Nada más y nada menos que el disco móvil carita de los hermanos Aguilar, el gigante de la colonia argentina Sonido Condor y el festejado, nada más y nada menos que el Gato Son, que hoy nos hizo la grata invitación, hoy es el famosísimo lugar Vamos a ver algo que inicia desde las costas de Colombia Chequen los tambores, 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 hay nomas, ahora Escuchalo Llegó la gente en Nueva York, ándenle para el Black Flapco Vengan los acordeones, chulos acordeones, hoy con la Batichiquera La gente de Discos Café Batichiquero de Corea Sigue, sigue, sigue Sabroso Escucha Educa tu oído Ándenle para Diego 3000 Hasta los Reyes de Paz Y hasta el famoso tema Y Discos Sabreo Batimagnéticos de Coraza Chulos acordeones Saludos Saludos para el famosísimo monstruito de la Salsa Ahora Sigue, sigue, sigue Que cosa Llegó sonido vanidoso Toda la familia Ramírez Oye, siempre con quien Cuando me falta llorar Y hasta a mi lado amigo Porque me haces con Escucha la letra Para gente conocedora Sabroso Vengan las 78 revoluciones De la música del EP Hoy con la Batichiquera Ahora Para el famosísimo Oscar ¿Qué te ama con mucho? Amor ¡Ay, no más! Sabroso Vengan los tambores Tambores, tambores ¡Ay, no más! ¡Fuego! Esa porque mi cabeza es una gorra Oye, mi oreja Oye, famosísimo Aretha Te apoyamos, Batichiquero Oye, hasta la muerte Para el famosísimo Fabián Listeo Ese mariatraquismo El famosísimo Oruga Que como le gusta la música de Colombia Porque te quiero Colombia Música, música, música Chulos acordeones La gente de Tocuila Como dice, como dice Dice Porque un castillo se derrumba Y una flor se marchita ¡Ay, el amor! ¡Que te tengo, Adriana! Andele, Diana Me lo llevo hasta la tumba De parte del famosísimo Paco Con mucho amor ¡Qué cosa es! La gente de Puebla Sonido Poder Estrella Que nos acompaña esta noche Sabroso Escucha la letra Dice, llovia, granizo, nevada Llegaron los Googies Oye, no sé, no sé, no sé, llegada Ándale, llegué, tenía el Boris El cuarto se choca chistoso Tijuaro Ándale, kimono y las huagaracas El chaneca y el chente ¿Qué cosa es? Sigue, sigue, sigue Encontro cachito Ahora Checa los acordeones De cosa vamos a ser más reina La mosca y el pombo y el perro El negro se tocó y es de la bella 100% la bate chica, gracias Música, música, música Sigue, sigue, sigue Llegaron las chicas a Cintito Al nombre de Ángeles A famosísima Rocío Ándale Maricruz Y que se abren las ruedas niños Al estilo único De sonido de la bate chica Ahora Música Escucha la letra Porque no es un gran cuento Ni un verso Hoy para decirle a mis tres locos amores Hoy que te quiero hasta el fin del universo Ándale Va para mi amor Janet y la princesa Ignasi El pequeño Satiel El famosísimo caballo Hasta la corona de Tokuilita Música, música, música Sigue, sigue, sigue La música de Colombia Tambores Ajá Llegó el famosísimo Chichero Daniel y Gustavo Ándale Evelyn, Anaí Naoi, Popito Todos los ex-pictos Con la música de los barrios Con la música de los barrios Música, música, música Checa los acordeones Chú, los acordeones Música, 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 música Porque salieron en nuestras casas Hoy nuestras madres rezan En oración para que vergan A la Virgen de Guadalupe Llegó la admisión Guapos de Coraza Música, 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 música El quinientos El chinito cibero Chencho El pica y Adán Llegó la famosísima Güera en el Guapito Ay, qué guapito Ahora Se va la música de Colombia Ella es mi todo y ella La dueña de mi amor Y ella será invitada Dice porque con la esa empieza Y así Con la termina Con el sonido sensación pantera Doy pierna de coraza A bailar con el luz dinámico Con mi disco móvil carita De corazón herido Música, 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 música Ahora Llegó la gente de Solantruz La gente de Puebla Para Piri Diego El Sauros Vamos a ese mollorejo De la Ciber 13 Ahora Ella es mi todo y ella La dueña de mi amor Y ella será invitada Y sonido poder estrella De la gente de la zona No me falta yo Y esto a mí la lo pico Porque ella es el tesoro Del corazo de Cristo La patichica Estéreo ¡Se pone el piano! ¡Se pone!